Y es que Anabelly siempre presente desayuno, almuerzo, cena para cualquier temporada, verano, invierno. Gracias Anabelly por darnos productos de primera calidad. Anabelly desde 1959 nos trae una familia llena de sabor para consentirnos a todos en casita. Miren, salsa soya, salsa inglesa, ya se viene la temporada de cevichitos, así que esa salsita inglesa no puede faltar, un rico vinagre para hacer ese delicioso pescadito a la bizcaína, queda espectacular. Un postrecito no puede faltar y el jarabe de maple de Anabelly le da este toque delicioso a sus postres. Ya saben entonces, Anabelly es calidad, tradición y experiencia. Y si hablamos de tradiciones, me encanta poder compartir con mis amigos, en especial con Lorraine, la cocina. Así que bienvenida. Ay, tan alegre, ¿verdad Meli? ¿Cómo estás Meli? Bien, gracias, contenta ya. Lista. La verdad es que yo también súper contenta porque en serio que me entretengo muchísimo cuando observo a la Meli cocinar, ya sea aquí en la cocina de Vida a la Mañana o en su cocina o en su propia cocina, de verdad que es súper, súper entretenido. Hoy vamos a preparar una deliciosa pasta con camarones, así que si usted quiere prepararla también en casa, porque es una muy buena opción para el almuerzo hoy, pues ponga mucha atención para los ingredientes que le vamos a dar a continuación. Así que en lo que aparecen los ingredientes, mi querida Lorraine, vamos a empezar a cocinar la pasta. En este caso hoy yo tengo pasta integral. Esta es una pasta corta llamada PN y esta es de mis favoritos porque tienen este como forma de tubito o de cilindro donde la salsita entra acá. Entonces el sabor es delicioso en cada bocadito que demos de esta deliciosa pasta. Así que en una horita con agua con sal vamos a poner a cocer nuestra pasta, sigan las instrucciones porque cada paquete es diferente. No le pongan aceite porque lo único que están haciendo ahí es desperdiciar su aceitito hasta que salga la pasta. Entonces ahí le vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a decir entonces los ingredientes, Meli, y de repente si usted no le da tiempo de copiarlos, no se preocupe porque igual lo vamos a estar colocando en nuestras redes sociales. Lo que necesita es una pasta PN, 12 tazas de esta, camarones, una taza de crema, un cuarto de taza de queso parmesano, un diente de ajo, un cuarto de taza de vino blanco, tocino, una cucharada de cebolla picada, tomates cherry, perejil, sal y pimienta. Eso es lo que usted necesita para preparar esta deliciosa pasta con camarones. Realmente son ingredientes súper fáciles que puede encontrar en su casa. No estamos solicitando un ingrediente así que sea un poquito difícil de conseguir, ¿verdad, Meli? La verdad que no. Y si no tienen camarones, no les gustan o ya no les da tiempo de ir a comprar camarones, esta misma preparación la van a poder hacer con pollo o solamente con vegetales. Si le ponen champiñones, cubitos de berenjena, pueden hacerla con carne también, ¿verdad? La base es la salsa que vamos a hacer y de ahí ustedes van a poder ir haciéndola con la proteína que más les guste. Una latita de atún quedaría súper bien también, así que opciones para cocinar. O sardinas. O sardinas también. Pero bueno, vamos a empezar entonces a hacer la preparación de esta deliciosa receta y vemos que Melisa Castellanos está ya empezando a preparar los ingredientes. Esto podría acompañarse de un vinito blanco, ¿verdad, Meli? Sí, también, una rica limonada con chía, quedaría espectacular. Rosa de Jamaica. Ay, sí, qué rico también, una cervecita, qué rico. Bueno, vamos a poner en un sartén un poquito de tocino. Yo le puse unas gotitas de aceite, pero la grasa que yo necesito me la va a dar este tocinito. Entonces, nos vamos a poner ahorita nada más que el tocino para que suelte esa grasita y empezar a sofreír nuestros ingredientes. Yo los voy a hacer de camarón. Yo ya lo tenía acá con un poquito de agua. Ya viene limpio, no tiene cáscara, no tiene ya la avenita que normalmente tiene. Y recordemos que los camarones tienen que ser grises, ¿verdad, Meli? Sí, cuando son crudos tienen que ser grises, por favor. Si ven en la vitrina el camaroncito rosadito es porque ya no está muy fresco y el marisco es bien delicado también. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? A menos que el camarón lo compren ya precocido. Ah, sí, está precocido, perfecto, rosado, genial. Así que no se vayan a preocupar ahí. Vamos a poner entonces nuestra cebollita, o en este caso es cebollín también. Este tocino es ahumado, entonces le da un sabor también delicioso a este sofrito que empezamos a hacer. Vamos a poner entonces ya la cebollita para que empiece a agarrar también un poquito de sabor. Y ahora sí, vamos a poner nuestros camarones. Recordemos que los camarones se preparan en cuestión de segundos. Rapidito. O sea, es uno de los productos que es muchísimo más fácil de cocinar y de que estén listos. Así que también écheles un ojito para que no se le vaya a pasar ahí de cocción. Sí, es bien importante porque el camarón cuando se pasa se pone durito y a veces uno dice, ay, pero qué duro me salió este camarón porque nos pasamos de cocción, ¿verdad? Entonces tengan cuidado ahí también. Y el ajo, como se cocina muy rápido también y ya quemadito, tiene otra textura u otro sabor, nos puede amargar. Tengan cuidado, por eso lo vamos a poner de cuarto ingrediente. Primero el tocino para que saque la grasa, la cebollita y los camarones. Cuando ya no tenga agua nuestro sartén, como lo está ya ahorita, vamos entonces a agregar ahora sí nuestro ajito para que empiece a tomar ese aroma delicioso, el ajito en los mariscos que no puede faltar. Lo ponemos en el sartén y ya la combinación de sabores y aromas se empiezan a sentir desde que uno pica el ajo. Así que vamos a ir mezclando acá. El ajo asado, Mary, tiene un olor tan rico. Sí, cuando hagan churrasquito, tengan ahí carbón encendido o leña, agarren una cabeza de ajo, la parten por la mitad, aceite de oliva, unos granitos de sal de Anabelli y la envuelven en el papel de aluminio y la meten ahí en las brasas, despacito, que se vaya quemando y eso va a salir después como una pasta de ajo que nos va a servir para el panito o para ir combinándolo con la carneta. He visto que ustedes hacen mucho eso, esos churrasquitos, ¿verdad, Mary? Es que nos encanta el ajo que les tire. Ay, sí, la verdad es que qué rico. Meli, ¿y aproximadamente cuánto tiempo tenemos que dejar la pasta ahí? Es que depende de lo que nos diga el paquete. Como hay muchas marcas, pero aproximadamente unos 10 a 12 minutos. ¿Esta es pasta integral? Como es integral, esta se va a tardar un poquito más, ¿verdad? Lo que nos ayuda al ser integral no es que vayamos a adelgazar, sino que el proceso de aceptación va a ser más rápido de digerir en nuestro organismo porque es integral, entonces esto nos va a ayudar a sacarla más rápido. Pero mira, sí, sí pasa que, por ejemplo, el arroz integral y la pasta integral sí van a tener como una textura diferente siempre, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Aunque sí esté bien cocido, pero de todos modos la textura es diferente. Un poquito más duro, sí, porque tiene la fibra, ¿verdad? Vamos a poner entonces ya en nuestro sofrito un poquito de vino blanco y esto lo vamos a dejar reducir, no se preocupe, el alcohol del vino se va a evaporar, entonces no es que le vayamos a dar vino a nuestros hijos o algo así, no, no pasa nada. Así que lo vamos a dejar acá. Esto nos va a ayudar a intensificar los sabores del gamarón, de la cebollita, del ajo y le da un toquecito así especial. Si no tienen el vino, no se preocupen, no tienen que ponerlo. Esto podría ser también un poquito de jugo de limón, algo ácido que levante todos esos sabores que ya van quedando en nuestro sartén. Vamos a empezar a poner un poquito de pimienta, sal todavía no, porque le vamos a poner quesito parmesano, entonces ahí tenemos que... Eso ya le va a dar bastante sal. Ajá, la sal también, por eso la pusimos en nuestra pasta, para que se iba haciendo un balance, ¿verdad? Y que todo esté bien sazonadito. Así que vamos a esperar a que se evapore el vinito de nuestra pasta y después seguimos cocinando. Perfecto, Meli, muchísimas gracias. Vamos a terminar entonces aquí de preparar nuestros alimentos por hoy, pero sí, tenemos que hablar también acerca del mundo de los espectáculos. Y si usted estaba esperando ver esas imágenes de Anthony Hopkins como un buen latino, vaya a verle que esto. Demuéstralo con mazola, ellos no dejarán nada, pero nadita en sus platos, cero grasas, trancin, colesterol, con mazola no estamos solas. Y hoy para esta pasta necesito esas hierbitas deliciosas con una buena margarina y es lo que vamos a poner entonces un bloquecito de esta deliciosa margarina que ya viene con ajo y con hierbas gracias a mazola. Y yo te tengo que confesar algo que te robé un poquito hoy de mazola para preparar mis huevitos en la mañana, mirá. Y quedaron muy ricos. La verdad que sí, mazola es un buen excelente y es que en Viva la Mañana tenemos los mejores ingredientes. A mi pasta también yo le puse un chorrito de este aceite de mazola para que no se me vaya a pegar y también le puse un poquitito de orégano para empezar a aromatizar esta pastita que es integral, por eso la ven cafecita. Entonces acá después de sacarlas del agua que ya está en su punto, le puse orégano y un chorrito de este excelente aceite. Llevamos entonces, nuestros camaroncitos ya están. Y miren, ¿saben qué? Si ustedes llevan su receta en este paso todavía y no le han agregado los quesos, la crema ni nada, déjeme decirle que solo así también está espectacular porque yo ya lo probé, le dije, Meli, antes de que le sigas echando más ingredientes, por favor, dame de probar y está espectacular. Así que si usted de repente no le gusta, no tiene tiempo o no tiene esos productos en casa, no se preocupe porque solo así esta pasta ya está para comer. Así es, Lorraine, eso es lo importante de la cocina, poder ir combinando lo que más nos gusta, pero siempre tener una base de decir, bueno, esto sí me va a combinar bien o esto no, tener más o menos un criterio ahí de gusto y eso lo vamos a ir adquiriendo cocinando. Así que arriesguese y haga sus inventos en cocina porque seguramente le va a quedar delicioso. La margarina entonces ya se fundió, vamos a ponerle entonces la crema para empezar a hacer esta deliciosa salsita. Crema de esa capa, te imaginas. Uy, qué rico. Y es que Guatemala tiene excelentes productos también, imagínate quesito chancol aquí, quedaría espectacular. Empezamos a mezclar. Quesito de pita. ¿Verdad? Vamos a empezar a mezclar también y ya todos los sabores que están en el sartencito empiezan a mezclarse con esta crema, ¿verdad? Vamos a sazonar entonces con quesito parmesano, le vamos a poner bastante queso para que sea bien cremosita y tenga bastante cuerpo también esta salsita, le vamos a poner orégano y pimienta. Entonces, ya aquí estamos a punto de terminar, es un almuerzo completo donde ya usted ponga solo una ensaladita y va a quedar perfecto con toda su familia de una forma fácil, deliciosa, gracias a todos estos productos que tenemos que podemos combinar como más nos guste. Vean acá, ya empezó a hervir. Ojo, usar crema de cocina para que no se nos vaya a cortar y pues lo que pasa cuando se corta es que se separa, ¿verdad? Pero en el sabor va a quedar rico, así que no tengan miedo, pero de preferencia busquen de estas cremas especiales para cocina para que no les llegue a pasar eso. Vean qué rico aquí, ya casi que estamos listos para montar porque la cremita ya agarró el sabor. Aquí es donde vamos a ver si necesitamos un poquito de sal o no porque también al final le vamos a poner un poquito de quesito parmesano. Así que vamos a terminar que se hierva esto un poquitito y vamos a presentar el plato en el siguiente. Tenga mucho cuidado con la sal. Sí, trate de medir bastante bien la cantidad que usted le va a agregar de queso para que el producto al final no le quede muy salado porque de por sí también los camarones tienden a ser un poquito más salados. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, pero ya, más adelante nosotros vamos a estar terminando de preparar esta receta. Por el momento nos vamos con Toni, que, bueno, a quien le damos la bienvenida también porque ya está acompañándonos a nosotros. Ay, ya está terminada esa receta, Melisa, y está espectacular porque tú solo preparas recetas deliciosas. Tan chula. Pues ya está, miren, así de fácil. Después ya mezclamos la mezcla que hicimos con el sofrito de los camarones, el ajito, la cebolla, el vino blanco, la crema, quesito parmesano, y lo vamos a mezclar con la pasta que ya habíamos cocido previamente y la cual sazonamos con un poquito de aceite y orégano. Todo esto lo vamos a combinar muy bien, lo ponemos en un plato para montar. Vamos a agregarle, por supuesto, un poquito de perejil porque le combina muy bien también, aparte aporta mucho color y le vamos a poner también un poquito de arugula fresca. Esto le va a dar acidez deliciosa a esta deliciosa pasta de camarones. Quesito parmesano no puede faltar siempre que hacemos una pasta, ponerle arriba un poquito más de queso parmesano. Y así que así de fácil pueden hacer un almorcito delicioso, práctico, con mucho sabor y, por supuesto, con ese cariñito que siempre le ponemos a nuestra cocina. Perfecto, Meli. Muchísimas gracias. Recuerden que la receta la van a poder encontrar también a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram o en nuestra cuenta de Viva La Mañana, guión Guatevisión, para que ustedes también la puedan preparar en casa. Nos vamos al segmento de Dale Amor con nuestro queridísimo Alejandro Vidal.